Hola chicos, los saluda el profesor Sandro Ornes y hoy vamos a dibujar el acorazado Missouri de los Estados Unidos. Este acorazado inició sus operaciones en la segunda guerra mundial, o sea ya casi 80 años. Vemos que el dibujo lo estoy haciendo sobre una cartulina negra y estoy dibujando con lápiz blanco. Entonces lo que vemos ahí es una línea diagonal, línea diagonal, como ven, la punta del barco, la punta del barco se hace como una línea curva. Y luego la parte más alta del barco, bueno lo que estoy haciendo ahí es una forma rectangular en la punta, lo que vimos, así se ve en el acorazado. Luego vamos haciendo una línea curva que se va adelgazando, se va haciendo más, se va juntando con la línea de base en la parte de atrás. Muy bien, luego vamos a ver, vamos a medir el lugar más o menos donde van a ir los cañones. Estamos viendo que fíjense de la hoja, más o menos la mitad, en la mitad de la hoja, allí vamos a empezar a trazar la línea para hacer los cañones. Los cañones, en este caso, como ven es una caja, es una cajita que sostiene a los tres tubos o a los cañones. En este caso vemos una cajita, arriba vemos una línea y luego en diagonal, vean chicos, en diagonal hacemos tres líneas. Esas tres líneas son los cañones. Recordemos que como es un dibujo pequeño no se puede hacer con tantos detalles. Entonces lo que vemos ahí son los tres cañones. Missouri tenía tres cañones en cada torreta. Esa es una torreta, es la que está arriba y ahora vamos a hacer la que está abajo, la que está junto a la cubierta, o sea, a la parte del piso, la parte de abajo del barco, la cubierta. Entonces esta cajita que estamos dibujando aquí, línea diagonal, es una cajita que es la que sostiene a los tres cañones. O sea que todo eso, toda esta estructura es el cañón. Lo que estamos haciendo ahí al costadito fue el costado del barco, ¿no? Entonces ya tenemos la punta del costado, ahora vamos a hacer tres líneas, que son los cañones. Estamos viendo que los cañones están en dirección distinta. Uno está disparando más hacia la derecha, otro más hacia la izquierda. Pero un cañón está más alto que el otro. Ahora hacemos la banderita, adelante. También el ancla. El ancla de un lado. Al otro lado se ve un poquito el otro, la otra ancla. Ahí están las dos anclas. Muy bien. Ahora con este acercamiento que hemos hecho a la cámara, vamos a ver que estamos haciendo... Disculpen, la parte de adelante. O la parte de donde empieza la estructura del barco. Entonces ahí estamos haciendo la base, una cajita abajo de los cañones. Una cajita que es la que sostiene el cañón de arriba. Porque como vemos, miren, un cañón está abajo, junto a la cubierta, y otro está más arriba. Lo que estamos haciendo ahora es una cajita arriba, que es un piso donde hay ventanitas. Línea diagonal, línea horizontal, disculpen, paralelas. Son ventanitas, ven, ventanitas. Es como una cajita, ¿no? Esa es la parte de adelante. Y esta es la parte del costado. Líneas diagonales, ligeramente diagonales. Vean, chicos, viense de la línea del barco, de la base. Yo me estoy guiando de la línea de la base para poder hacer esas diagonales. Ahora estoy haciendo igual otras diagonales. Estoy haciendo otras, unas cajitas. Esas cajitas o esos cuadraditos son parte de la estructura del barco, ¿no? El acorazado tiene bastantes cañones, y cada uno de esos cañones está sostenido por una estructura que puede ser una cajita. Una cajita se ve a esta distancia, no se puede hacer con tanto detalle. Entonces, miren, hacemos unas cajitas y hacemos tres líneas o dos líneas. Lo que son los cañones, porque hay varios tipos de cañones en las partes del costado del acorazado. Como ven, son cajitas, pero son más chiquititas que las principales, ¿no? Que las torretas principales, las que hicimos en proa, en la parte de adelante, son cañones más pequeños. Ahora vamos a hacer la torre, la torre principal del acorazado Misui. Este acorazado que entró en operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Participó también en la Guerra de Corea en el año 53, y en la Operación Tormenta del Desierto en el año 91. Entonces, ahí vemos la torre, el grosor, vemos algunos detalles. Allí estamos haciendo la parte de la chimenea, donde sale el humo. Allí estamos haciendo otras partes, como antenas, algunos cañones también aquí, cajitas, y dos líneas o tres. Son cañones más pequeños que están a los costados. Seguimos haciendo la torre, ven, la torre, arriba se va haciendo un poco más delgado, y al final una antena, una línea delgada. Vamos aquí abajo y hacemos los otros detalles también del acorazado. Bueno, en este caso vamos a hacer la chimenea también, acá hay otra chimenea. Vemos que a los costados también hay otro cañón, otros cañoncitos pequeños. Algunos son ametralladoras, ¿no? En ese tamaño ya son como ametralladoras. Vemos abajo también, ¿ves? Más cañoncitos, cañones a los costados pequeños. Igual ahí al costado hacemos otro cañón. Luego, vamos a hacer detalles en la chimenea. Muy bien, hemos hecho un acercamiento ahora, y también estamos haciendo otros cañoncitos allí. Ya se puede ver claramente la chimenea, y en esta parte hay una estructura que es como una especie de antena o radar. Allí atrás, es lo que estamos dibujando acá. Eso está detrás de la chimenea. Entonces, ahora nos vamos a dibujar, viendo ya todos los detalles. Vean qué cantidad de detalles tiene el acorazado. Vamos a hacer otros detalles también de la chimenea, la antena que está atrás. Y vamos a trazar ahora, vamos a irnos más atrás, y ahí vemos una estructura como curva. Es una grúa, lo que vemos ahí atrás. Nos vamos adelante, y aquí adelante vemos unas antenas. Eso en realidad es un fierro, lo que hemos hecho de esa forma como cruz arriba. O X, son fierros de la torre. Esto de aquí es como una grúa, esa forma de toblada, pero atrás hay también otro tipo de... Vamos a borrarla porque salió un poco mal, salió ahí. Como ven, el borrador, el borrador normal, también puede eliminar el lápiz blanco de la cartulina negra. O sea, un borrador normal que usamos sobre un papel blanco, una cartulina blanca, también se puede usar acá en la cartulina negra. También puede borrar el lápiz blanco. Entonces, ahí hice una corrección. Estamos haciendo otros detalles del acorazado. Acá también estamos haciendo una caja, ¿ven? Es una caja. Esa caja es como la que hicimos adelante para la torreta, para los cañones, y ahí vemos tres cañones, ¿ven? Tres líneas, que son tres cañones. Que los sostiene una caja. Y esa línea de atrás es el borde del barco, ¿no? Vamos a bajar, vamos a borrar. He borrado, miren esa línea que había hecho hace un momento. Y voy a atrasar la diagonal de acá abajo, claro. Y voy a hacer otros detalles, la base que sostiene a ese cañón. La base. Luego vamos a ver aquí el otro lado del barco. Ahí estamos haciendo la línea del otro lado. Estamos ya en la popa, la parte de atrás del barco. Esa es la popa. La parte de atrás. Unimos y ese es el borde, ¿no? El agua. Una banderita, una línea. Vean, acá estoy borrando en la punta del barco porque me estoy dando cuenta que es un poco más alargada la punta. Entonces, miren, que he borrado. Y lo que voy a hacer simplemente es jalar la línea, hacer una línea más larga en la punta. Porque la parte de la proa, o sea, la punta del barco, es un poquito más alargada. Por eso que borré, ven, y he hecho la línea un poco más adelante. La proa. Esa es la parte de adelante del barco. Arriba tiene un rectangulito. Así se ve una forma rectangular. Y luego vienen los, el ancla. El ancla va en la punta. Ese es el ancla. Y el otro lado va a ser un poquito, ¿no? El ancla, ¿no? Un poquito se ve en el otro lado del ancla. La banderita. Y vamos a hacer también, a ver, vamos a hacer la bandera. La bandera de adelante, un poco pequeña. A diferencia de la bandera que vamos a hacer al final, en la parte alta. Hacemos el número del barco. El acorazado Missouri tenía el número 63, ¿no? De los barcos de la Marina de los Estados Unidos. El acorazado Missouri es el BB-63. Muy bien, ahí estamos haciendo otra parte de la estructura. Que es una línea horizontal y una vertical. Con una serie de líneas, ¿no? Dos líneas. Una chiquita y una pequeña. Vamos nuevamente a la parte de atrás, a la torre principal. Ahí estamos haciendo una línea horizontal. Que es las antenas. La parte más alta que sostiene las antenas. Como ven, son unas líneas ahí chiquititas. Con detalles. Que podrían ser como barandas. Para que suban allí. También hasta ahí llegan los marineros, ¿no? Los marinos. La parte superior. Hay una serie de antenas arriba. Luego viene la parte más alta. Que es como un mástil. Arriba también hay otra antena. Hacemos detalles. Miren, el color blanco en algunas partes ya lo estoy asentando para generar luz. Ven, ahí blanco. Esta parte de adelante del barco. Por ejemplo, ahí blanco. Por ejemplo, ahí blanco. Atrás, no tanto. Adelante, por ejemplo. Aquí también, en esta parte. Miren. Vamos a hacerle un poco más de detalle. O sea, más blanco. Y la parte del costado del barco se ve como más oscuro, ¿no? No tanto blanco. Entonces, así se ve luz y sombra. Como que la parte de adelante del barco está siendo más alumbrada que la del costado. Hacemos cables. Lo que estamos haciendo, unos cables. Seguimos haciendo más luces. Con el mismo lápiz blanco hacemos luces. Nos borramos. Corregimos un poquito. Seguimos haciendo luces con el lápiz blanco. Como ven, con el lápiz blanco se hacen luces muy interesantes. Se aprieta con más fuerza. Sale más brillo. Más luz, se puede decir. En los costados del barco, como ven, no paso mucho el lápiz blanco, ¿no? O despacio lo paso. Para que haya diferencia con lo que está adelante. Muy bien. Igual en la chimenea también. Ahí estamos haciendo un brillo. En la mitad casi. Y en la otra mitad queda oscuro. Igual. Mitad y mitad oscuro. Muy bien. Y ahora vamos a seguir igual haciendo luces. Miren, aquí también. En esta parte de adelante. Ahí también hacemos una luz. Una parte asentamos y la otra mitad queda con una sombra. O sea, sin imitar. Acá también vamos a hacer otras antenas. Ahí está. En esta parte de arriba. Otros detalles. Esa es la parte de adelante. Esa es una pared, se puede decir, adelante. Y miren, al costado no lo pinto, ¿ven? No le pongo esa misma intensidad de blanco a los costados. Ahí estoy haciendo ventanas. Unas líneas verticales. Pero miren. Acá al costado paso el blanco, pero despacio, ¿ven? No tan fuerte. Porque allí no llega mucha luz. Por eso que paso el blanco despacito. Ahí es sombra. Entonces, ahí estoy acentuando, ¿ven? En algunas partes, ¿ven? Apriendo el lápiz. Para que se acentúe la luz. Lápiz ahí también para que se acentúe la luz. Pasamos allí también lápiz adelante y atrás un poquito oscuro. Entonces se genera el contraste. Muy bien. Ahora, vamos a hacer más luces. Arriba, ¿ven? Más luces. En algunas partes pasamos con más fuerza el blanco. En otras no tanto. Más suave. Y así se va a generar el contraste de luz y de sombra. Muy bien. Seguimos haciendo el contraste. 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 Brillos y sombras. Brillos y sombras. Hacemos más brillos. Brillos con el mismo lápiz blanco. Entonces, miren cómo se va viendo, ¿no? Como que el barco está siendo alumbrado. O se ve una luz que lo alumbra, ¿no? Hacemos en esta parte de la cajita de los cañones de delanteros. Hacemos también brillos. En esta parte también pasamos un poquito más. El blanco arriba, sobre todo, porque arriba llega más la luz. En ese costado también. Al cañón también le pasamos un poquito más fuerte el blanco para que brille. Abajo también esta parte. Esta parte es la más blanca porque por ahí justamente llega la luz. En la parte de atrás, o lo que vemos a nuestro lado del barco, es la parte más ocupa. Esta parte, la que mira hacia nosotros del barco, se llama babor. La parte izquierda del barco. Babor. La parte de adelante se llama proa. La parte de atrás, popa. Entonces, estamos haciendo, ¿ven? Un poco más de brillo. Por ejemplo, miren, en esta cajita, allí no pongo tanto blanco, ¿no? Pongo blanco más en los costados, pero arriba no tanto, ¿no? En el costado donde llega más luz. Atrás no tanto. Miren, arriba tiene un poquito de luz, pero atrás es todo negro, ¿no? Atrás prácticamente no he pintado detrás de la caja del cañón. Del cañón del primero, ¿no? Entonces pinto un poquito el piso, le doy un poco de gris. Despacito, no tan fuerte como el lápiz. Entonces, ahora voy a hacer brillos acá atrás, en esta antena que está atrás. En la chimenea también hago brillos. Casi en la mitad aprieto con más fuerza, ¿no? Aprieto con fuerza. Igual aquí aprieto con más fuerza. Brillos. Hago más brillos allí. Entonces. Trazamos más líneas, pero siempre dejando partes en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque el blanco, en algunas partes del fierro, porque es una estructura metálica, alumbra y se ve como brilloso. Pero hay partes donde no llega casi nada de luz, y por eso justamente no pinto, ¿no? Queda oscuro. La oscuridad es simplemente no pintar, porque estamos trabajando sobre cartulina negra. Lo que estamos haciendo con el lápiz blanco es sacar luces, ¿no? Trabajar las luces del acorazado dibujando. Ahí estamos haciendo otras antenas. Una cruz, dos líneas, los cables que sostienen a esa estructura. Ahora vámonos. Aquí estamos haciendo el brillo del cañón, que está en popa, en la parte de atrás del barco. Aquí estamos haciendo brillos, acentuamos los tres cañones. Hacemos una línea un poco más fuerte en el otro lado, en el borde, del lado del estribor, en el lado derecho del barco. Ahora estamos en el lado izquierdo, en vavor, haciéndole los detalles del cañón, ¿no? Ahora, miren, estoy dibujando en la cubierta un gris, ¿no? Con el lápiz, una tonalidad del blanco, pero suavecito, ¿no? No tan fuerte. Igual aquí también estoy pasando el lápiz, pero no tan fuerte. Tonalidad gris. Aquí también otro detalle. Algunos blancos pequeñitos, porque recordemos que los acorazados tienen un montón de fierros, de detalles, de estructuras, ¿no? Que sobresalen, entonces, algunas partes brillan con más intensidad. Por eso que hay como unos puntitos en algunas partes que brillan. Igual arriba, miren, esa parte de la torre. Esa cruz, eso que está allá arriba, como cruces o X, es la estructura de fierro que sostiene a las antenas que están arriba, ¿no? Igual, también vamos a hacerle unos detalles a las antenas que están arriba. Acentuamos las sombras o las luces en algunas partes, en otras partes del barco, igual aquí en los cañones. Entonces, poco a poco va saliendo, van quedando los detalles del acorazado, del acorazado Missouri de la Segunda Guerra Mundial. Igual, acá hacemos grises, pero suaves. No hay que ponerle mucha fuerza. Suave, no hay que apretar mucho el lápiz. Muy bien, ahora vemos que ya va quedando nuestro dibujo, va quedando mejor. Acentuamos un poquito el lápiz, miren, las barandas son rayitas chiquititas, ¿no? Porque recordemos, se ve chiquitito a la distancia. El acorazado Missouri es de 270 metros aproximadamente. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, esas rayitas son las barandas, ¿no? Las barandas. Si haría un marinero allí parado, casi ni se vería, ¿no? Se vería como un puntito, como una rayita, ¿no? Porque estamos viendo la dimensión que tiene este barco, 270 metros aproximadamente. Y tiene más de 33 o 34 metros de ancho. Entonces, es un acorazado de tremendas dimensiones, ¿no? Grandísimo. Muy bien, entonces seguimos haciendo brillos. Como ven, ahí estoy haciendo otro brillo, otro brillo aquí. Y entonces, eso hace como que haya una luz. ¿Por qué le estoy haciendo brillo? Porque va este acorazado, finalmente, lo voy a terminar dibujando como que está disparando, ¿no? Vamos a hacer como un disparo. Y al disparar, se genera una luz tan fuerte que hace que genere más contacto en la estructura del acorazado. La luz de los cañonazos. Vemos más grises, más tonalidad gris. Luego, vamos a, igual atrás también, acentuamos en algunas partes el brillo. Recordemos que esto es una estructura metálica. Más brillos también en otros lugares. La parte del costado. Pero hay partes que no se pintan, como ven, queda totalmente negro, ¿no? Hay partes con el lápiz blanco con fuerza. Tonos medios de blanco. Y hay partes totalmente negras, o sea, sin pintar. Hacemos los detalles. Igual, otro brillo ahí arriba en la torre. Otros brillos. Y la torre principal, la parte de arriba. Acentuamos esta partecita de la proa. La proa. Y ahí vamos a hacer un pequeño resalte del metal. Como eso es metal, ahí vamos a darle un brillo también. Una tonalidad gris. Una tonalidad gris. Pasamos el borrador. Ya, ahora sí está mejor. Entonces, miren, vamos a hacer el agua. Como el acorazado está en el mar, está en movimiento, y entonces, vean, vamos a hacer el detalle del agua, miren. Estoy trazando líneas separadas. En la parte de la punta, un poco más fuerte las líneas. Y hacia afuera, miren, las líneas. Así, media temblorosa la línea. La hago alrededor de la punta. Como va a parecer como que fuera el mar, ¿no? El mar cuando se forman pequeñas ondas o olitas al momento de que el barco pasa, ¿no? Cuando pasa se forman así, ¿no? Como unas líneas en el agua. Se hace como una espuma, ¿no? Y como estamos de noche, el agua también brilla. Entonces, lo que estamos haciendo es el brillo, ¿no? Que produce el agua. El brillo. Ahí está el agua. El brillo del agua. Entonces, en la parte de delante vemos el brillo. Y ya por esta zona, también hay brillo. Miren, como ven, el brillo son como unas manchitas, ¿no? Unas rayitas separadas. Líneas blancas. Luego, esas líneas hacia el costado, miren, las voy a hacer un poco más suave. Hacia los bordes ya se hacen un poco más despacio, no tan fuerte. En el mismo borde del acorazado. A ver, vamos a borrar un poquito. Ahí la línea, vamos a marcarla mejor. Esa es la base del barco. En realidad, esa línea tiene movimiento, ¿no? Porque recordemos que está en el agua. Sino que como estamos a una cierta distancia del barco, entonces pareciera que es una línea un poco media recta, ¿no? Muy bien, entonces, miren, con el mismo lápiz estoy trazando el agua. Estoy dibujando el agua. El agua en esa parte es un poquito más clara, ¿no? Tiene tanta luz como tiene el agua en la punta. ¿Han visto? En la punta está un poquito más claro, ¿no? Ahí el agua no tiene tanta luz porque justamente está el acorazado produciendo una sombra en esa parte del mar. Pero siempre se ve una luz, ¿no? Una lucecita se ve que divide el acorazado del agua, ¿no? Ahora, la parte del agua resalta, hace que resalte el acorazado. Esa parte del acorazado que vemos todo negro es prácticamente así porque allí no llega mucha luz. Entonces, la luz llega más que todo al agua y en el agua se generan unos brillos. Unos brillos ahí en el agua. Entonces, miren, líneas diagonales en la misma dirección. Algunas líneas más chiquitas, unas más grandes. Algunas partes del agua aprieto para que se entienda como que brillo del agua. Entonces, seguimos en este otro ángulo. Igual desde atrás también hacemos brillo. Brillo en el acorazado. Brillos. Hacemos brillos. Brillos. Entonces, esos brillos, como ven, no son tan fuertes como el brillo que tiene el propio acorazado arriba. ¿Han visto el blanco? El blanco arriba es un poco más intenso. Y abajo, en el agua donde estoy pintando ahora, es un poco más suave. Algunas partecitas más oscuritas de las olitas. Esas son olitas chiquititas. Ondas de agua. Las ondas. Ahora vamos a hacer una tonalidad gris en la punta. Ahí llega una pequeña luz en la punta del barco. En esa parte, justamente, la luz que está en el agua puede rebotar en la punta. Y suavemente, miren, con el lápiz, hacemos esa tonalidad de gris en la punta. Ahora estamos haciendo la cubierta. En el agua, nuevamente, un poco más de brillo. Un poco más de brillo en el agua. Acentuamos un poco las olas. Muy bien. Acentuamos también en la punta del agua. Un poquito más fuerte el blanco. Hacemos otro acercamiento. Y vamos, miren, con el borrador, estoy sacando algunas sombras. O sea, así como yo con el lápiz saco luces, miren, con el borrador, estoy sacando una sombra con el limpiatipo. El limpiatipo es como un borrador, ¿no? Una masita. Y con eso estoy haciendo, ¿eh? Quitando un poquito de lápiz blanco para que se acentúe mejor la sombra. Y haya más contraste con el blanco. Acentuó también ahí. Ahí hay algunos fierros, cadenas ahí en la cubierta. No se ven con mucho detalle, pero puedo hacer algunos brillos. Dos antenas, ¿ven? En la parte de arriba. En esa parte de alta, dos antenas, dos líneas. Acentuó unos brillos. Ahí arriba también un brillo. Luego, otros brillos. Otros brillos. Pero con el lápiz suave, porque ahí no llega tan fuerte la luz en esta zona. O sea, también hay luz, hay brillos, pero no tan fuerte. Ahora, entonces, decíamos que el acorazado de Missouri participó en diversas batallas, como en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en la Operación Turmente del Desierto en el año 91. Entonces seguimos acentuando, ¿ven? Un poco de brillo arriba, en esa parte del cañón. Participó en diversos eventos bélicos. Y una característica, o un dato importante, es que en este acorazado se firmó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sobre su cubierta se rindió, se firmó la rendición de Japón, ¿no? Entonces es un acorazado que tiene bastante historia. Actualmente se conserva en la base Pearl Harbor en Hawái, en Estados Unidos. Ahora es un museo, o sea que podemos visitarlos todos, ¿no? El que puede viajar a Hawái puede visitar esta base y en esa base está el acorazado Missouri. Se puede subir, se puede recorrer sus instalaciones, tomarse fotos, hacer videos. Entonces, este acorazado lo tenemos ahora como museo en los Estados Unidos, en Hawái. Muy bien, entonces estamos haciendo ahora los cañonazos, ¿ven? Al lanzar cañones se produce un fuego y una luz. Lo que estoy haciendo ahí es que es unas manchitas, que son las luces que produce el cañonazo. Entonces, la línea que sale tiene la dirección de los cañones, ¿ven? Miren, la dirección de los cañones, de los tres cañones. Entonces, ahí se produce una luz. Una luz al momento de salir del cañón, ¿no? Del disparo se produce esa luz. Y una línea alargada, ¿ven? Una línea, dos líneas, tres líneas, ¿no? Son tres líneas, pero ahí en la base hacemos un poquito más fuerte, ¿ven? Y un poquito más fuerte, ¿no? Para que se entienda mejor el cañonazo. Ahí están los cañonazos. Líneas que van en la misma dirección del cañón. Y hasta que desaparece, ¿no? Desaparece la luz. Igual, en la parte de atrás también hacemos tres líneas, que son las luces del cañón. Del cañonazo al momento de salir de los tubos. Muy bien. Y estos son como metralletas, son balitas, no sé si se verán. Pero son puntitos, miren, puntitos. Son como metralletas, ¿no? O las balas más pequeñas del acorazado, ¿no? De los cañones pequeños, ¿eh? Metralletas o balas pequeñas. Están siendo lanzadas o está disparando el acorazado en varias direcciones. Entonces, como estamos de noche, está en la oscuridad, está en el mar, se ve de esa manera, ¿no? Entonces, ahí también otras balitas, otra metralleta, que salen del acorazado. Igual aquí otra, que sale de esa parte de arriba también, otra metralleta. Entonces, ya vamos, vamos acentuando un poco también el agua, el mar, un poco más de brillo al agua. Y poco a poco va quedando un poquito más realista la ilustración del acorazado Missouri. Ahora, hay un barco similar al Missouri, que es de la clase Iowa, que se encuentra en Virginia. El 61, creo que es el acorazado Wisconsin, que es de la misma clase del Missouri. Tuve la oportunidad de conocerlo, de subir a sus instalaciones. También es un museo que se puede visitar. Es el acorazado Wisconsin, que está en Virginia. Entonces, tiene la misma característica del acorazado Missouri. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, en el mar estoy haciendo el agua, estoy dándole más brillo. En el mar estoy haciendo el agua sonoro gracioso. Y ya. Ahora vamos a firmar. Yo soy el profesor Ornes. Mi firma. Y seguimos dibujando. Vamos a ver que en el agua también podemos hacer difuminados. O sea, como que ya el agua se va perdiendo. Pero, en la parte cercana al barco, el agua brilla, ¿no? Por los cañonazos, por las luces, ¿no? Del fuego, de los cañones. Entonces, alrededor del barco, brilla el agua. Pero, miren, a los bordes ya se va alejando y ya no brilla el agua, ¿no? Desaparece la luz. El brillo que hay en el agua va desapareciendo, ¿eh? Por eso es que el lápiz lo voy pasando despacito en los bordes. No lo paso con fuerza. ¿No? Ahí con fuerza acentúo un poquito las olas. Pero hacia los bordes, como ven, por la parte donde está mi apellido, ya no hay nada, ¿no? Ya no se ve mucho. Voy a hacer un poco de sombras, miren. O sea, voy a quitar un poco de blanco en algunas partes. Con el limpiatipo. Es la masita que es como un borrador. Doy algunos toques con el lápiz de contraste, de luz. Tengo que tener mucho cuidado de no tocar con la mano. No apoyar la mano sobre el dibujo porque como este lápiz bota bastante polvillo, puede mancharlo, ¿no? Estoy borrando, estoy quitando algunas, eh... Algunos excesos de luz en algunas partes del dibujo con el limpiatipo. Ahora seguimos retocando. Seguimos pasándole borrador un poquito y retocando luces. Haciendo sombras con el borrador. Y vamos haciéndole más detalle, un poco más de sombra también con el borrador. Le voy quitando luz. Entonces, ahí hay una línea, en esta parte del acorazado se ve una línea con un relieve que apenas se nota el brillo, como vemos ahí. Acentuamos las últimas partes. Le damos algunos toques finales donde se ven más claros los brillos del barco, ¿no? Del acorazado. Ahora, vámonos a la parte superior. Y en esa parte vamos a ver ese palito que vamos a hacer, el cable, un palito, un cable y la antena. La antena, digo no, la bandera, disculpen. La bandera de los Estados Unidos flameando, o sea, en movimiento. Como ven, está en curva. No podemos hacer las siete líneas, siete franjas, ni las cincuenta estrellas. Tenemos que hacer una síntesis, ¿no? Entonces, algunas franjitas que puedan salir según el tamaño, le voy a poner un poco de brillo, una parte más blanca, para que se note como que está brillando. Y las estrellitas. Entonces, hemos hecho una síntesis de la bandera de los Estados Unidos con brillo. Ven, le estamos sacando un brillo. Un brillo al palito. Y con eso hemos terminado nuestro acorazado Missouri de los Estados Unidos. Vamos a hacer un acercamiento. Y gracias chicos por estar en este nuevo dibujo. Nos vemos en una próxima ilustración. Chao chicos, cuídense.